¡Así es! ¡Así es! Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios, el alma mea Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios, el alma mea Mi alma tiene sed del Dios Vivo, aleluya, cuando me presentaré delante de Dios Mi alma tiene sed del Dios Vivo, aleluya, cuando me presentaré delante de Dios Así es, amados hermanos, todos a unirnos El gusto de esta gran actividad es de un nuevo sol Y ya el número aparece en pantallas A nombre de nuestra hermana Delia Morales Los invitamos de esta manera entonces a participar Y poder apoyar a nuestros hermanos en Cristo Jesús Bienvenida mi hermana Meri Boca Negra, bienvenida Bienvenida mi hermana Vilma Aucaisi Y a todos nuestros hermanos que ya nos acompañan Todos a compartir este gozo y la alegría del pueblo de Israel Pero mis lágrimas, mi paz, de día y de noche Mientras me dicen mis enemigos, ¿dónde está tu Dios? Mi alma tiene sed del Dios Mi alma tiene sed del Dios Vivo, aleluya, cuando me presentaré delante de Dios Mi alma tiene sed del Dios Mi alma tiene sed del Dios Vivo, aleluya, cuando me presentaré delante de Dios Saludamos a todos nuestros hermanos Que ya están conectándose En especial para mis hermanos John Bativiso Desde Conache Así es Saludos para nuestro hermano Jonathan Silva, bienvenido Saludos para nuestro hermano Galvez Gil Luis Felipe Y para nuestra hermana Saraí, allá en Iquitos Costa Sierra y Selva, uniéndose de esta manera Para apoyar a nuestros hermanos de la iglesia Príncipe Jonás Saludos para nuestros hermanos de la ciudad imperial del Cusco Y en Urubamba, para todos nuestros hermanos Con mucho cariño Israel Redentor Saludos para nuestro hermanos de la iglesia Príncipe Jonás De día manda Jehová su misericordia De noche clamaré al Dios en mi vida De día manda Jehová su misericordia De noche clamaré al Dios de mi vida Mi alma tiene sed de Dios Vivo Aleluya cuando me presentaré delante de Dios Mi alma tiene sed de Dios Vivo Aleluya cuando me presentaré delante de Dios Bendito Señor Te rogamos que nos ayudes cada día Para obrar conforme a tu agrado Saludamos a nuestro hermano Aníbal Y. Torres Un saludo muy especial para mi hermano Ángel Palomino Bienvenido Buenas noches con todos nuestros hermanos A ver vamos uniéndonos Vamos compartiendo y vamos interactuando Desde que lugares nos estamos conectando en estos momentos Saludos para la rica selva en Iquitos Saludos para mi hermano Miguel Melo Mi hermana Elizabeth Salazar Montalgo Mi hermana Regia Ahí está mi hermano uniéndose Fue mis lágrimas, mi parte día y de noche Mientras me dicen mis enemigos ¿Dónde está tu Dios? A ver las palmas hermanos Fue mis lágrimas, mi parte día y de noche Mientras me dicen mis enemigos ¿Dónde está tu Dios? Mi alma tiene sed del Dios Vivo aleluya cuando me presentaré Delante de Dios Mi alma tiene sed del Dios Vivo aleluya cuando me presentaré Delante de Dios Saludos para mi hermana Elvira Abarca Javier Y para toda la familia Bertín París Carranza Torres Y Delia Morales Así es de esta manera Bienvenida también la gente Y nuestros hermanos Desde el país de Bolivia Presente en esta noche también Saludos hasta USA, Estados Unidos Para nuestro hermano Ángel Palomino Clama a mí, dice el Señor Clama a mí, dice el Señor Clama a mí, dice el Señor Que yo te responderé Clama a mí, dice el Señor Clama a mí, dice el Señor Clama a mí, dice el Señor Que yo te responderé En el tiempo de gozo En el tiempo de dolor Clama a mí, dice el Señor Que yo te responderé En el tiempo de gozo En el tiempo de dolor Clama a mí, dice el Señor Que yo te responderé Así es Saludamos a nuestro hermano Aníbal Isoves Desde República Dominicana Dota y honra sea para nuestro Dios Para nuestro Padre Celestial Y mandamos un saludo muy especial Para mi hermana Fanny Alvites Desde Colombia En el tiempo de gozo En el tiempo del dolor Clama a mí, dice el Señor Y yo te responderé Cuando sientas el hambre Y no tienes que comer Clama a mí, dice el Señor Que yo te responderé Cuando sientas el hambre Y no tienes que comer Clama a mí, dice el Señor Y yo te responderé En el tiempo de gozo En el tiempo de dolor Clama a mí, dice el Señor Que yo te responderé En el tiempo de gozo En el tiempo de dolor Clama a mí, dice el Señor Que yo te responderé Así es, amados hermanos Compartamos esta transmisión Para así de esta manera Apoyar a nuestros hermanos De la Iglesia Príncipe Conaz Música 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 Cuando sientas el hambre Y no tienes que comer Clama a mí, dice el Señor Que yo te responderé En el tiempo de gozo En el tiempo de dolor Clama a mí, dice el Señor Que yo te responderé En el tiempo de gozo En el tiempo de dolor Clama a mí, dice el Señor Que yo te responderé Saludos para nuestros hermanos Saludos para nuestros hermanos Ibrahim Y para nuestros hermanos Davis Díaz Que estamos viendo La transmisión Dice desde Colombia Así es hermanos De manera nacional E internacional Todos vamos uniéndonos Y vamos a apoyar A nuestros hermanos De la Iglesia Príncipe Conaz En esta segunda Preventa Ya saben El Conso de la Ripa Un nuevo sol El número ya aparece En batalla A nombre de nuestra Hermana Delia Morales Guíame un salvador Por la senda Por la senda de salud A tu lado No hay temor Solo hay gozo Paz Quiero Oh Cristo No nos dejes Oh Señor Siendo tú Mi guía Serás que vencedor Serás que vencedor A tu lado A tu lado A tu lado no hay temor Solo hay gozo Paz Por la senda de salud Cristo Cristo No me dejes Oh Señor Siendo tú Mi guía Seré más que vencedor Cristo Cristo No me dejes Oh Señor Siendo tú Mi guía Seré más que vencedor Saludos para nuestro hermano Leo Rojas Espinosa Bienvenido Todos vamos a unirnos hermanos para colaborar en esta noche El número ya está en pantalla A nombre de nuestra hermana Delia Morales Saludos para todos nuestros hermanos de Chica Música No me dejes No me dejes Oh Señor Mientras talking Oh Señor Y hasta arriba Siendo temor Donde pasa Tú No me dejes Oh Señor, mientras que en el mundo sea Días que arriba es sin temor ¿Dónde vas a vivir? Cristo, Cristo, oh mi rey, oh Señor Siendo tú mi viaje, seré más de vencedor Cristo, Cristo, oh mi rey, oh Señor Siendo tú mi viaje, seré más de vencedor Así es amados hermanos, vamos sumándonos, vamos sumándonos en esta colaboración Bienvenida mi hermana Elba Espinosa Saludos para toda la hermandad y a la vez Hacer dice la invitación a la gran celebridad del campo real de Nueva Jerusalén En la frontera con Brasil y Perú A cargo de nuestros hermanos Aibin Pú, fronteras judas Tuve mi alma salvación en la ruta que empezó Y al venir la tentación, guárdame por tu voluntad Tú de mi alma salvación en la ruta que empezó Y al venir la tentación, guárdame por tu voluntad Cristo, Cristo, oh mi rey, oh Señor Siendo tú mi guía, seré más de vencedor Cristo, Cristo, oh mi rey, oh Señor Siendo tú mi guía, seré más de vencedor Vamos, vamos, la bienvenida a todos nuestros hermanos Que se están conectando en esos momentos Vamos apoyando amados hermanos Muy buenas noches a todos nuestros hermanos Que se están compartiendo también Hay premio para todos los compartidores ¡Gracias! 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 Segurando conmigo! ¡Gracias! ¡Gracias! ! ¡Gracias! A ver, contamos esa melodía Oh, que al mar tú eres mi Dios, eres tú mi esperanza Para siempre cantar Oh, que al mar tú eres mi Dios, eres tú mi esperanza Para siempre cantar Los hombres gozan la vida, la ciencia todo cambió Se olvidaron de enamorar, se alejaron de nuestro Dios Los hombres gozan la vida, la ciencia todo cambió Se olvidaron de enamorar, se alejaron de nuestro Dios Mi camino es que ahogar, mi boca es que ahogar En el momento más difícil, mi camino es que ahogar Porque mi vida es muy triste, desde un niño mucho sufrió Pero la dicha que yo llevo, es Israel quien me salvó Mi camino es que ahogar, mi boca es que ahogar En el momento más difícil, mi camino es que ahogar Mi camino es que ahogar, mi camino es que ahogar, mi camino es que ahogar Oh, que es Israel quien me salvó Oh Jehová, eres tú mi esperanza Para siempre, mi camino es que ahogar, mi camino es que ahogar, mi camino es que ahogar, mi camino es que ahogar Oh Jehová, eres tú mi esperanza Para siempre, mi camino es que ahogar, 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 mi camino Se olvidaron de nuestro Dios, hijos, hombres, goza la vida y la ciencia todo cambió, se olvidaron de enamorar, se olvidaron de nuestro Dios. Mi camino es Jehová, mi camino es Jehová, mi camino es Jehová, porque mi vida es muy triste, es que por ti yo mucho sufrí, pero la dicha que yo llego, es Israel y Él me salvó. Mi camino es Jehová, mi camino es Jehová, mi camino es Jehová, porque mi vida es muy triste, es que por ti yo mucho sufrí, pero la dicha que yo llego, es Israel y Él me salvó. Señor Jehová, eres tú nuestra esperanza, y nuestras vidas, te imploramos Señor que escuches el clamor de tu pueblo. Y los hombres, los de la vida, se alejaron del camino de Dios. Mi camino es Jehová, mi camino es Jehová, mi camino es Jehová, en el momento más triste y difícil de mi vida, mi camino es Jehová. Saludos para mi hermana Julia, Juan y Carrasco. Así es, amados hermanos, de esa manera pues estas dos hermosas melodías. Vamos, y con esa alegría vamos hermanos a ser de nuestros hogares, nosotros desde aquí, de la cantamos con las melodías para alegrarnos en esta noche. Claro que sí, y quiero ver a todos mis hermanos cibernautas, a comentar amén, cuando decimos amén desde nuestros hogares. Donde nace el Padre Israel, su cuna es el Perú, desde allí le reinará a los cinco continentes. Desde aquí le reinará a los cinco continentes. Desde aquí le reinará a los cinco continentes. Desde aquí le reinará a los cinco continentes. A ver, todos con las palmitas y el amor y de las palmas. El Perú es ciudad de Israel. El Perú es ciudad del sol, donde el mundo de Israel. El Perú es ciudad de Israel. El Perú es ciudad de Inca, es también de Israel. El Perú es ciudad de Inca, es también de Israel. Adiós y para todos. 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 Quiero que sí, a ver, saludos para nuestra hermana Mary Boca Negra, también conectada por nuestra hermana Ana Díaz de la Cruz. Adiós y para todos. Todos nuestros hermanos que forman parte de esta comisión para esta gran actividad que está detrás de cámaras. Adiós y para todos. Adiós y para todos. Adiós y para todos. Adiós y para todos. Para los de todos. Para los de todos. Adiós y para 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 todos. Saludos para nuestra hermana Camila Díaz Porque con las negras De mi cristal Decís enraer nuestra luz Y nuestra verdad Así es, todos nos unimos Como obreros del Señor Para apoyar A nuestros hermanos de la iglesia Príncipe Conaz Saludos a nuestra hermana Esmeralda, Rosalia Hasta Ayacucho Es Israel Autor de paz En horas negras De tempestad Aquí en las almas Dulce solar Grato, consuelo y felicidad Grato, consuelo y felicidad Aquí en las almas Dulce solar Grato, consuelo y felicidad Todos cantemos al Salvador Que por nosotros Que por nosotros Quiere morir La Santa Gracia Que recibió Siempre dirige Nuestro vivir La Santa Gracia Que recibió Que recibió Nuestro vivir Nuestro vivir Y un saludo muy especial En los peligros En los peligros En la aflicción A cada paso A cada paso de acondección Al alma incumbre Fuerte vivo Nuestro vivir Nuevos salientos Al corazón Al alma incumbre Fuerte vivo Nuestro vivir Nuestro vivir Nuestro vivir Nuestro vivir La Santa Gracia Que recibió Que por nosotros Que por nosotros Quiere morir La Santa Gracia La Santa Gracia Que recibió Siempre dirige Nuestro vivir Saludos 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 lanci Dy stroma Rolí Tupán leich desde calls en Cusco Otra Alta Recordamos a todos nuestros hermanos can tough por favor matar la captura de su colaboración a través del mismo número que aparece en pantalla Por favor Saludos hovah Atzel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!